Dios, Dios les bendiga a todos los amigos oyentes de esta radio de bendición, la 103.3 FM La Rioja, Radio Evangélica Cristiana, Ejército de Dios en el Aire y a todas las emisoras que forman parte de este Ejército de Dios en el Aire, la 94.7 allá en la provincia de Catamarca, Dios les bendiga hermanos, Pastor Sebastián La Paz, sea con ustedes nuestros hermanos en la provincia de Salta, 103.9, Dios te bendiga David, Ruth, Natalia, Iván, que Dios los bendiga a todos ustedes y acá en la provincia de San Juan donde estamos en este templo humilde en el altar de la Casa del Señor y también donde está nuestra radio 96.9 aquí en la provincia de San Juan, Dios les bendiga a todos, le damos la bienvenida a este su programa como ladrones en la noche y en la provincia de La Rioja, Canal 14 DEA para La Rioja Capital y también nuestra aplicación para el mundo, 113.3 FM La Rioja, gracias le damos al Señor y a usted que aquí está con nosotros en el vivo del Face, que Dios los bendiga en nuestra página, Jesucristo vive y viene, Dios les bendiga, les saluda su amigo y servidor el Pastor Evangelista Enrique y a todos los hermanos y amigos de la local y de la ciudad, desde Dianfune, provincia de Córdoba, que Dios les bendiga a todos los auditores, esto es como ladrón en la noche, gloria a Dios, ustedes allí, Antonio Dios te bendiga, Anastasia, estamos saludando a toda la audiencia, Anastasia si está ahí en el nombre de Jesús, gracias te damos Señor, amén y amén, Anastasia. Carina, Dios te bendiga. Antonio, la paz sea contigo Gloria a Dios, mientras está llegando el hermano Marcos allí, Gloria a Dios, pase por atrás gracias le damos al Señor Gloria a Dios, y están las hermanas allí también pueden venir algunas hermanas que vamos a cantar de acá, Gloria a Dios estamos, Antonio aquí les saluda a toda la audiencia, el hermano Antonio Silvina, Gloria a Dios, están también en los estudios Dios te bendiga oramos por este programa Señor, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús Señor, extiendo mi mano sobre todos los auditores y todos los radioescuchas señores, y televidentes y lo que están señores, por el fe y que Señor, que tú le puedas llenar en el nombre glorioso de Jesús y que pongas palabra en nuestra boca para que podamos predicar, enseñar y contar Señor tus cosas maravillosas que estás haciendo en nuestras vidas y en esta provincia, en el nombre glorioso de Jesús, te doy gracias Señor porque vives, porque reinas porque eres todopoderoso en el nombre de Jesús, amén y amén, Gloria a Dios gracias Señor Ana Céssia, Gloria a Dios ahora, se sigue también acá Gracias. 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 Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigio en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columna de humo y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso dice Jehová Dios de los ejércitos. Aquí estamos con nuestros hermanos y vamos a cantar, alabar a Dios ustedes allí cuando usted tenga Antonio los mensajes, Anastasia, todos nuestros hermanos que ya están conectados y gozándonos porque este programa es el que nos une en espíritu a todo el ministerio evangelístico. Jesucristo vive y viene. Saludo y bendigo la vida de Enrique Máximo, de Máxima, de Melissa que también están conectados y todos los hermanos que están allí en el Facebook del ministerio evangelístico. Jesucristo vive y viene. Cantamos al Señor y ya ustedes ponen en cero la cortina allí y salimos nosotros de acá con Marcos. Jesucristo vive y viene. 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 En el nombre de Jesús Yo te enteraré hoy en mis manos Yo te venceré Yo te venceré Porque estará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que de Dios es el poder Entonces yo pedí Que el Cristo ha resucitado Por eso es que yo lo siento Aquí a mi lado El Cristo que yo pedí Que el Cristo ha resucitado Por eso es que yo lo siento Aquí a mi lado ¿Dónde está muerte tu aido? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no he podido detener Al Cristo de la gloria ¿Dónde está muerte tu aido? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no he podido detener Al Cristo de la gloria ¿Dónde está muerte tu aido? ¿Dónde está muerte tu aido? ¿Dónde está muerte tu aido? Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me escondí con un amigo, me dijo ya me ayudaré. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabe cómo se llama Jesús de Nazaret. 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 Y a su nombre. Gloria. Cristo vive. Estamos aquí en nuestro templo de la provincia de San Juan. En el departamento Chimba. Jalén también acá. Glorioso sea el nombre de Jesús. Ustedes en Estudios Centrales. Antonio. Mujer. Mujer. Esto es mi Señor. Sire. Mujer. 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 Queremos contarles que a nuestros hermanos hay un grupo de hermanos que está afuera en el patio, acá en la iglesia, ellos están cenando porque estamos celebrando dos años de la iglesia acá en la provincia de San Juan, así que hay un grupo de hermanos allá, nosotros estamos acá sirviendo al Señor y ellos están, bueno, recibiendo la bendición, ellos están comiendo allá afuera, nosotros estamos sacrificando nuestras vidas para que ellos puedan cenar, gloria sea el nombre de Jesús. Acá estamos contentos con el gozo del Señor, leí esta palabra que está escrita en el libro del profeta Joel, luego después cuando habla también en el libro de los hechos el apóstol Pedro predicando la palabra del Señor hablando sobre lo que el profeta Joel había profetizado que en los postreros día iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Esto es el sello, este es el sello del ministerio evangelístico Jesucristo vive y viene. Del 2 al 10, perdón, capítulo 2, 17 al 21, es el sello del ministerio del cual yo estoy pastoreando. Cuando el Señor me habló y decía que Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre todos nosotros, íbamos a profetizar, íbamos a tener visiones, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Todas esas cosas se cumplen en nuestro ministerio, dando gracias al Señor por su gran amor y por su gran misericordia. Antonio. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿cómo está tomando la imagen del vivo que estamos transmitiendo, Anastasia? Amén, gloria a Dios, estamos aquí, vamos a seguir cantando un poquito más con los hermanos lavando al Señor. Está Yelen, está Cecilia, está Elizabeth, Marco, Matías, el chico del moño rojo y también del rosado, perdón, rosado era, del moño rosado. Y también tenemos acá a nuestro camarógrafo, sería ahora probando, está durito como un muñequito de torta, nuestro hermano Pablo, gloria a Dios, está ahí con gloria a Jesús. Vamos, Marcos, gloria a Dios, cantamos, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aunque un ejército, aunque contra mí no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Porque en su espíritu, bandera de alegría, porque en su espíritu, bandera de alegría, porque en su espíritu, bandera de alegría, que en su espíritu levantará. Gloria a Jesús. Aunque un ejército acabe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acabe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Porque en su espíritu, bandera de alegría, que en su espíritu levantará. 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 Bandera de la historia Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Bandera de la historia Bandera levantará Porque en su espíritu Bandera levantará Bandera de victoria Esa juan levantará Bandera de alegría Esa juan levantará Bandera de victoria Esa juan levantará Bandera de alegría Y su fijo levantará Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en mi Jesús Bandera de alegría Bandera levantará Porque en su espíritu Bandera levantará Bandera de victoria En la rioja levantará Bandera de alegría Esa juan levantará Bandera de alegría Bandera de alegría En su espíritu levantará Bandera de victoria En la rioja levantará Bandera de alegría En su espíritu levantará Cristo vive, gloria a Dios para todos nuestros hermanos que nos siguen por el fe y estamos aquí, bueno, todo improvisado, pero cantamos con amor lo hacemos para el Señor, estamos aquí en el templo de la provincia de San Juan, en el departamento Chimbas, gloria a Dios voy a pedir que salude a nuestros hermanos a todos los auditores ustedes nos saludaron, entraron así nomás denle el micrófono a Marco que esté saludando, gloria a Dios bendito sea el Señor Dios les bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo y que nos están escuchando, que Dios les bendiga en grande mente, glorioso sea Jesús Elizabeth, gloria a Dios que Dios pueda bendecir en gran manera a mis hermanos de allá de la provincia de La Rioja de Catamarca, de Zarca, y de todo el mundo gloria a Dios, que lindo gloria a Dios, Cecilia, gloria sea Jesús bendito sea el nombre de Jesús Dios les bendiga a mi hermano, mi amigo que está viéndonos en el nombre de Jesús bendito sea el Señor Dios bendiga a todos los amados auditores fieles de este programa que Dios les bendiga amén, Matías también, por qué no, Matías salude gloria a Dios, nuestro sonidista, gloria a Dios bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios esté bendiciendo a cada uno de los auditores que están sintonizando este programa que es de gran bendición grande bendición serán dadas de parte del Señor para vuestras vidas amén, quien tiene un sonidista por moño cruzado el ministerio de Jesús es tu vida y viene únicamente gloria a Dios o no a Antonio se viene gloria a Dios como se vio ese moño ahí glorioso sea Jesús perdón, perdón, perdón perdón Antonio perdón Antonio una cosa no entendí esa parte que dijiste se nos ve bien blancos no sé qué es lo que ha querido decir con eso Antonio por favor, Antonio somos emblanquecido qué quisiste decir bueno, se lo ve con mucha claridad sería esa la palabra con mucha claridad porque los otros ya entramos en el en el eso gloria a Dios estamos no sabe que sea Antonio glorioso sea Jesús estamos con gozo acá con los hermanos sí, ustedes compartan los mensajes saludos gracias a todos hasta 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 Vamos a hacer una toma con el vivo, vamos a salir afuera, Pablo va a salir afuera, yo voy a seguir haciendo el programa de acá y yo voy a estar diciendo todo lo que anda haciendo Pablo por allí y también va a estar filmando a los hermanos que están en la mesa allí para que ustedes tengan, bueno, también imagen de lo que estamos viviendo acá en el nombre de Jesús. Pablo, sí, gloria a Dios. Seguimos acá transmitiendo desde el altar del templo de nuestra iglesia en el departamento Chimbas en el nombre de Jesús. Estamos aquí para la gloria del Señor, esta es la segunda noche y estamos predicando. Estaremos hasta mañana en este lugar y después volvemos inmediatamente. Saluden hermanos que están en vivo por el programa. Están los hermanos Víctor, hermanos Mariela, hermanos Víctor, Marcos. Salud. 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 Buenas noches. Salud. Un besito para la gente de La Rioja. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo una cena. Gracias por venir a la provincia de San Juan. Dios les bendiga hermanos. Estamos gozosos acá con la familia que ha venido de La Rioja. Estamos disfrutando de los cumpleaños de la iglesia. Que el Señor la siga bendiciendo. Que sea muy prosperada con muchas almas. Amén, gloria de Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos de La Rioja, de Catamarca, de Salta. A todos mis hermanos aquí en la provincia de San Juan. Estamos compartiendo una cena. Escuchando el programa como a las horas de la noche. Estamos conversando con mis hermanos de la provincia de San Juan. Que Dios pueda bendecir a todos los hermanos que están en la página. El ministerio de Jesucristo vive y viene. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Pablo también. Que es un camarógrafo. Que Dios los bendiga grandemente hermanos. La paz del Señor. El Mañana para presentar el ayudov a ti en vivo por todas las profesoras de este ejército de Dios en el aire. y luego a las 14 horas estaremos acá en esta radio en este estudio que se transforma en un altar en una estómaga escuche cuando termina la propaganda salimos Antonio con los mensajes no te escucho acercate al micrófono bueno, que lea Anastasia ya estamos aquí otra vez glorioso sea el nombre de Jesús dando gracias al Señor por el FEI pero también en las radio estamos avísenmelo ustedes algo tocó la Karina lo puso muy lento la propaganda Anastasia Amén Pastor a través de nuestra página el FEI y viene nuestra hermana Fabiana Agüero dice Dios le bendiga a los hermanos que lo acompañan en este programa nuestra hermana Fabiana de Morales dice Dios le bendiga a Pastor Enrique y a los hermanos que lo acompañan en este programa Amén Pastor también nuestro hermano José Miguel de la Fuerte con el que dice Dios le bendiga Pastor y a todos los hermanos ¡Ole! a Juan y saludo a mi a Iscara que estuvo cumpliendo sus dos añitos está cumpliendo hoy sí gloria a Dios bendito sea el nombre gloria del Señor sí Ilya está cumpliendo año hoy cumple dos años dos años cumple Ilya también así que siempre allí pegada a la fiesta que estamos viviendo gloria a Dios gracias le damos al Señor por su amor y su misericordia sí estamos aquí con los jóvenes con los hermanos está un poco fresco acá pero damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes por medio de las ondas radiales allá en Dianfure Catamarca Salta no se ha comunicado lo de Salta no sé si Marcos se podrá comunicar estamos acá y no sé si podrá llamar Marcos glorioso sea Jesús acá está Marcos glorioso sea Jesús pastor Sebastián yo creo que se están preparando los hermanos para el aniversario del ministerio le esperamos a todo a partir del día 15 de noviembre así era ¿no? 15 de noviembre así era Silvina 15 de noviembre sí el 15 de noviembre hasta el 01 de diciembre estaremos allí son 15 de 6 días que vamos a estar en el nombre de Jesús y muy pronto vamos a estar en Catamarca en la campaña que vamos a hacer de 7 días ahí en nivel provincial en la provincia de Catamarca vamos con otra alabanza mientras ustedes allí están bueno chequeando todos los mensajes de los hermanos y estamos aquí gloria a Dios cantamos al Señor gloria a Dios gloria a Dios ahí gloria a Dios Cristo vive y a su nombre venga 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 porque aquí porque aquí habita Dios de los ejércitos porque aquí habita Dios de Israel restem ve repuestos en este lugar en este lugar Estamos reunidos en este lugar Porque aquí habita Dios de los ejércitos Porque aquí habita Dios de Israel Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Si te sientes triste, si te sientes solo Y sin amor, hoy Jesús te ofrece Un amor y tu amor y la salvación Dale hoy tu vida, dale hoy tu alma Te serás feliz Hoy Jesús contigo cantarás conmigo En esta canción Ahora vivo feliz con Jesús Y fuera de él No hay otro Dios Con tanto poder Que pueda salvar Una mañana yo me decidí Abrí las puertas de mi corazón Para que entrara el Rey del Cielo Para que entrara mi Señor Yo era duro como una loca Yo era duro como el hielo Tú respaltaba en mi cuerpo Que habitara el Rey del Cielo Pero me decidí Y entregué mi corazón Y hoy puedo cantar Lo que ayer me sucedió Pero me decidí Y entregué mi corazón Y hoy puedo cantar Y hoy puedo cantar Lo que ayer me sucedió Hoy canto Hoy río Hoy siento la felicidad Hoy canto Hoy río Hoy siento que Jesús Conmigo está Hoy siento que Jesús Conmigo está Hoy siento que Jesús Conmigo está Gloria a Dios Eso es como ladrón En la noche Desde la provincia De San Juan De nuestro templo Humilde templo Pero grande En poder De Dios Estamos aquí Con nuestros hermanos Gloria a Dios Ustedes en Estudios Centrales Que lindo El programa Estoy terminando De hacer el picadillo Para las empanadas Estoy picando el pollo Pero estoy bien Tranquilo Con mucho gusto Por todo ayer Anoche terminamos De hacer la anavanza Con nuestra empanada Así que Preparándonos también Trabajando Para poder Estar Que otro vez Bueno Tres y un año De la niversidad Del ministerio Y muy contento Porque vamos a ir En la primera En la iglesia Que lindo Que lindo Que bueno Gracias Que lindo Si también después David Del aniversario Del pastorado De quien les habla Treinta y un años Vamos a estar En la provincia De Salta Celebrando No recuerdo bien Cuántos años Si ustedes Se acuerdan hermanos Estudios Silvina Antonio Carina Que nos puedan decir Cuántos años De la iglesia De Salta Vamos a estar ahí En los primeros días De enero Luego de la celebración Ahí en Salta Vamos a pasar Para la campaña De Catamarca Mira que tarea Que tenemos Gloria a Dios Que nos confirme Cuántos años Aleluya Sí A la sesión A través De nuestra página De Facebook El ministerio Que reviene Su vida Nuestra hermana Está conectada Nuestra hermana Liliana Obrero Nuestra hermana Elisa Tal Nuestra hermana Ángel Ávila Ángela Padreño También está conectada Nuestra hermana Melisa Día Glorioso Glorioso Jesús ¿Pudieron Chequear Cuántos años? Cuatro años Pasó Bueno Que David Nos confirme Y vamos a estar Allá con ellos En el nombre De Jesús Gracias Le damos A todos los hermanos Que están allí Y a nuestros hermanos Aquí En la provincia De San Juan Gloria a Dios Enseguida vamos a llamar Un grupo de hermanos De allá Que vengan Gloria a Dios Cuatro años Son Sí Exactamente Cuatro años Son los que va a cumplir Salta La iglesia de Salta Y ya hemos bautizado Unos cuantos hermanos Que están permaneciendo allí Glorioso sea Jesús Y le cantamos la canción De nuestra hermana Jehová Mi pastor Nada me faltará ¿Te acuerdas Tu marco de esa canción? ¿Cómo es? ¿Sí? Gloria a Dios Sí Sí Así es El marco de esa canción Nada me faltará El marco de esa canción Nada me faltará El marco de esa canción Que me pasareará Delicados pastos Que me pasareará El marco de esa canción Nada me faltará El marco de esa canción Tu marco de esa canción Nada me faltará El marco de esa canción Que me pasareará Solo ahí Nada más Seguimos aquí Gloria a Dios Decía el profeta Joel Y después de esto Deslamaré Mi espíritu Sobre toda carne Y dice Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Estas cosas ocurren En nuestro ministerio Jóvenes profetizan Tienen visiones Ancianos Tienen sueños Es este programa Uno de los programas Donde Escuchamos Los sueños Que nuestros hermanos Tienen Respecto a las revelaciones Y a las visiones Que el Señor Le da a cada uno Nosotros estamos aquí Una de las cosas Que muchos No podían explicar Cómo fue La revelación Que estuvo El Rey Salomón Respecto De lo que fue La construcción Del templo Cómo Dios Le había revelado Cómo Dios Le había hablado Respecto Del templo Cómo iba a edificarlo Cómo iba De hacerlo Eso fue En un sueño En una visión Que el Señor Se le manifestó Y él lo tuvo Habló con el Señor Le reveló Todas las cosas Donde El mismo Salomón Dijo Que considerara Todas las oraciones Que hicieran En dirección De ese templo Dios la escucharía Y lo contaría En realidad Lo que Hizo Salomón Fue porque Dios En el sueño En visiones Le reveló Cómo debía De construir El templo Así es nuestro Dios Y en este tiempo Ha dispuesto Que por el Espíritu Santo De Dios Vendrían dones Y en esos dones Estaría La profecía La fe Y también Dicenimiento Visiones Que tendrían Los jóvenes Y ancianos Soñarían sueños Creemos En las promesas Del Señor Y en las señales Que el Espíritu De Dios Ha dado No señales De hombre Señor señales Espirituales Y este ministerio Este ministerio Está fundado En el Espíritu En Jesucristo Como cimiento Principal Como roca Principal Y vivimos En el Espíritu Glorificando A Jesucristo Como único Y suficiente Salvador De nuestras vidas Gloria a Dios Ustedes Que Dios le bendiga Pastor Y Dios le bendiga Pastor E Enveque A Ustedes Mis hermanos Que están En la provincia De San Juan Que Dios le bendiga Un gran Pastor Y Que Dios le bendiga A mí De mis hermanos Con Nuestros Comenzones Porque Podemos Terminar De ser Ya debo Al son Instante Y ahora Lo estamos Viendo Por la página Me fue Encontrando Juntamente Con Salud En la madre Sí Mis hermanos Por estar aquí Yo la tía Pastor Me hacía Pastor Y Me hacía Mucho Y Yo sé Mucho El nombre A mí Pastor Ahí Ahí Los saludan A ustedes Matías Que Dios te bendiga Hermano Mauro Hermano Diego Hermano Eli Que el Señor Repose en vuestros corazones Lo está saludando Lo está diciendo Chao Hermano Gloria a Dios Que Dios te bendiga Mauro Eli Diego Que Dios te bendiga Grandemente Gloria a Jesús Aquí estamos Seguimos ahí En los estudios Anasicia Amén Amén Glorioso sea el nombre Nuestro Señor Jesucristo Esto es como ladrón En la noche Vamos a interpretar Otras alabanzas Al Señor Marcos Gloria Gloria sea Jesús Ya está En su teclado Gloria Gloria a Dios Gracias por ver el video Poder divino que quema y no se puede apagar, al poder que consume mi corazón. Poder divino que quema y no se puede apagar, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Esclatón que fue tuya luz, rayos brillantes salían en sus manos. Esclatón que fue tuya luz, allí está el sonido sin poder. Hay un poder que consume mi corazón, poder divino que quema y no se puede apagar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Esclatón que fue tuya luz, rayos brillantes salían en sus manos. Esclatón que fue tuya luz, allí está el sonido sin poder. Esclatón que fue tuya luz, allí está el sonido sin poder. Para entrar, Él está el sonido sin poder. Esclatón que fue tuya luz, allí está el sonido sin poder. Esclatón que fue tuya luz, allí está el sonido sin poder. Los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. vive y viene por este programa como ladrón en la noche, quizás algunos hermanos allá en la provincia de Catamarca que están viéndolo por el vivo por nuestro Facebook nuestra hermana Ángela hace cuánto tiempo que no lo veo a los hermanos, tienen la oportunidad de saludarlo y que la vean que está radiante en el nombre de Jesús yo tengo acá el micrófono, el doy el micrófono, gloria a Dios salude, gloria a Dios amén, gloria a Dios, yo les bendiga a mis hermanos una bendición poder hacer parte de este programa, amén sí, un montón, ya seis meses sin ver a mis hermanos, muchos de ellos en Catamarca, los recuerdo mucho que Dios los bendiga a cada uno de ellos y los extraño un montón pero bueno, seguimos creyendo en el mismo Dios en el mismo Espíritu, amén que Dios los bendiga y en el mismo ministerio, amén, gloria a Dios gloria a Dios y acá tenemos a nuestra hermana Gabriela que bueno, para que la conozcan los hermanos, glorioso sea Jesús después les cuento la historia del pollo pero acá estamos con la hermana Gabriela gloria a Dios gloria a Dios la casa de las rosas tiene unas rosas ve una planta que tiene muchas rosas amarilla, naranjada, rosado que tremendo bueno, saludos a toda la audiencia gloria a Dios gloria a Dios buenas noches hermanos los saludos con la paz del Señor estamos gozosos cumpliendo dos años de vida ya del ministerio acá en San Juan le damos gracias a Dios porque ha traído a nuestro pastor a esta provincia donde yo hace muchos años que me vine a vivir aquí y cuando iba a la Sioja escuchaba la radio ya y me gustaba y me venía con dolor porque dejaba de escuchar la radio en la Sioja pero bueno gracias al Señor que ahora está aquí y tenemos a Dios y tenemos a Dios gracias a Dios gloria a Dios ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¡Quién lo hizo! ¡Qué lindo! Le damos un aplauso al Señor ustedes están con gozo ustedes están con gozo en los estudios cuéntenos cuéntenos para la hermana Ángela para la hermana Gabriela cuántos hermanos pueden estar saludándolos gloria a Dios gloria a Dios aleluya todos los hermanos amigos para todos Dios de los guía, quería contar que fuimos al anexo del barrio La Malvina, que dijo el hermano Osvaldo. Saludo al hermano Marcos, a Yolén y a todos los hermanos de San Juan, a mi mamá, hermana Sandra, a la migración. Amén, pastor. Se comunico con nosotros, nuestro hermano Zainalo, desde Salta, que está escuchando el programa. Pide oración por su padre, Cristiano Aguirre, por sanidad. Los saluda usted, pastor, y espera que pronto vaya por salta. Amén, pastor. Dios bendiga al pastor. Dios bendiga a todos los hermanos de Como Ladrón en la noche. Les pido oración por mi vida, por sanidad y fortaleza, perdón, que llegue a venir a su vida, pastor, en gran manera. Los estamos viendo por la página, hermana Jessica Molina. Amén, pastor. También nuestra hermana Sofía Gallardo se comunico con nosotros y pide oración por su vida, ya que está sufriendo dolores en sus huesos. Y también manda sus saludos para usted, pastor, y para los hermanos que están por usted. Amén, pastor. Buenas noches, pastor. Dios bendiga a todos los hermanos. Estoy escuchando el programa que es de gran bendición para la vida. La paz, hermana Teresa Calderón. Gloria a Dios, esto es Como Ladrón en la noche, desde la provincia de San Juan, de nuestro templo, acá en Departamento Chimbas. Gracias le damos al Señor, gracias le damos a todos nuestros hermanos que han estado compartiendo este programa. Ya estamos llegando al final, puede ser, sí, ya estamos llegando al final de este programa, de esta transmisión, pero antes cantamos un corito glorioso, o sea Jesús, para la gloria de Dios. Acá alabamos a Dios y luego vamos a estar esperando los otros mensajes y ya cerramos el programa de acá. Gloria a Dios. Acá alabamos a Dios y luego vamos a estar esperando los mensajes y ya cerramos el programa de acá. Porque Jesucristo. Corazón, porque Jesucristo. Corazón, porque Jesucristo ya me liberó, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas y me liberó. Corazón, porque Jesucristo. ¡Nunco olvidaré! 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 Cristo vive, esto es Corazón en la noche Esto es Corazón en la noche Desde San Juan Cristo vive Le damos un aplauso a Jesús Porque estamos con el gozo del Señor Viviendo una fiesta Ustedes ahí en los estudios centrales Amén, gloria a Dios Venga, venga hermana Gloria a Dios, sé que el sol está fuerte A mí Aleluya, gloria a Dios De frente Nuestra, nada parece Porque también la van a conocer Por parte del mundo usted ¿Cómo es su nombre? ¿Cuánto tiempo hace que se está congregando con nosotros? Hace poquito Días ¿No llega el mes? ¿Y cómo se siente? Bien Contenta Sí Contenta por la gracia del Señor Muy bien, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aquí estamos Ya estamos llegando a la finalización Si ustedes tienen Algunos mensajes Por favor Antes de ir a la oración Karina Amén 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 A través de nuestra página De usted También nos siguen Mirando Más hermanos Nuestro Hermano Nuestra familia Reynoso Para la gloria de Dios Nuestro hermano Así que el Jotallán Y también nuestra hermana Karina Pérez Pablo Martínez Para la gloria de Dios Y Germán Pérez Amén Hermano Venga 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 Traten de Estar ahí Gloria a Dios Vamos a ir a la oración En el nombre de Jesús Vamos a orar por todos nuestros hermanos Vamos a orar por la vida de ustedes que están ahí en los estudios Y por donde hay una parte de este ministerio Vamos a orar por cada uno de ellos Dios conoce Dios sabe En el nombre glorioso de Jesús Oramos hermanos Gloria a Dios Nosotros vamos de la mano todos acá Y oramos Levantamos nuestras manos tomadas Señor Dios Todopoderoso Creemos Señor Que vamos a extender este ministerio por toda parte de Argentina Que un día vamos a estar en Jujuy Un día vamos a estar en Córdoba En Mendoza Y también en otras naciones Señor Muy pronto Creemos Señor Que de muchos lugares Que ni nosotros tenemos en nuestra mente Vamos a estar tomados de la mano Señor Por fe Nos tomamos de la mano con ellos Señor No lo conocemos Pero creemos Señor Que estaremos allí Ayudando Levantando al caído Encontrando al huérfano A la viuda Sanando a los enfermos Señor A los que están perdidos Trayéndolo A tus caminos Verdadero Dios En el nombre glorioso De Jesús De Nazaret Creo que así será No podrá el diablo Detenernos Sino que Padre Vamos de triunfo En triunfo En el nombre De Jesús De Nazaret Gloria A ti o Dios Por siempre Gracias Te damos En el nombre De Jesús Amén Y amén Y a su nombre Le damos un fuerte aplauso A Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Amén hermanos Voy a empezar por acá Allá tenemos a un joven Que se congrega acá Nuestro hermano Leandro No sé si alguna vez habló Pero va a hablar Ahora salude a todos Y a Dios les bendiga Leandro Gloria a Dios Dios les bendiga a todos Y le doy gracias al Señor Por esta campaña Que es bendición Para todas nuestras vidas Amén Gloria a Dios Jeremia Nos estamos despidiendo todos Gloria Dios les bendiga Pastor Subida Y a todos nuestros hermanos Que nos están escuchando Por este programa Como la duran en la noche Especialmente a los tres Que se quedaron allá Nombrados Especialmente por Mauro Eli Y Diego En el nombre de Jesús Dios les bendiga Pastor Evangelista Enrique A usted Y a todos los auditores De la 103.3 Y también especialmente A los hermanos Que se han quedado En la provincia de Archeoja Mi hermano Mauro Diego Y hermano Eli Y acomódate el mollo Marquitos Dios te bendiga Dios les bendiga Pastor Dios les bendiga A todos mis hermanos Que nos están sintetizando Por las FM Por las FM Y por lo que nos están viendo A través de la página De Facebook Que Dios les bendiga A todos Amén Amén Que Dios bendiga En gran manera De su vida Mi querido hermano Y pastor Y a ustedes hermanos Que están aquí Y a todos los que están mirando Que el Señor Puede bendecir En gran manera De su vida Amén Amén Gloria a Dios Soy una agradecida Por haber permitido Que esté aquí En este lugar En esta Una campaña más Y por muchas más Que vendrán Y que iremos En el nombre de Jesús A ganar almas Para Cristo Dios les bendiga Mi amigo oyente Que está Del otro lado Sea el Señor Bendiciendo su vida En gran manera Es nuestra hermana Gabriela Que se arrimó Recién Después de haber comido Dos platos de loco Amén Amén Estaba muy rico La torta falta Todavía Deje un lugarcito Para él Dios les bendiga A todos mis hermanos Les doy gracias Al Señor Por permitirme Estar aquí Junto a su siervo Y a mis hermanos De San Juan Que es de gran bendición Este programa Y la vida De cada uno De mis hermanos Que Dios les bendiga Amén Amén Gloria a Dios Gracias Le damos al Señor Por nuestro pastor Que está con nosotros Gracias a usted Y bueno Gracias Gloria a Dios Y los bendigo hermanos En el nombre de Jesús Amén Qué lindo Gracias por admitirnos En su casa Nos sentimos Como si estuviéramos En la nuestra Y aún mejor todavía Gloria a Dios Porque tengo Sábanas polares Acá yo Allá no tengo Gloria a Dios Le doy gracias A hermana Ana se agregó Dios les bendiga Entró para despedirse Nunca se presentó A hermana Saludes Gloria a Dios Gloria a Dios Le doy gracias al Señor Por haberme permitido Estar acá Y le doy gracias Por la vida del siervo Amado del Señor Gracias a Dios Por todos mis hermanos Gracias por lo hermoso Y bello Que estoy viviendo Estos días Amén Gloria a Dios Amén Dios les bendiga Pastor Evangelista Enrique Una bendición Para nosotros Que ustedes puedan Estar aquí con nosotros Compartiendo Este segundo año De esta De este ministerio De esta iglesia Aquí en Chimbas Una bendición Un saludo muy especial Para mi pastor Sebastián Allá en Catamarca A cada uno de mis hermanos Y a todos los auditores A cada uno de mis hermanos Que hacen parte De este ministerio Dios les bendiga Gloria a Dios Con gozo y alegría Te despido a usted Pastor Que estamos aquí Me gozo por mis hermanos Me acaba de despedir Por el pastor Evangelista Enrique Me voy Antonio Silvina Cierra el programa A Yelen El programa Me acaba de despedir Hermano Gloria a Dios Bueno Ese gozo que tenemos Amén Gloria a Dios Me despido Dice Pastor Evangelista Enrique Y me despido De mis hermanos Auditores Les doy gracias Al Señor Por cada uno De mis hermanos Que está aquí En San Juan Con nosotros Con mucho gozo Y mucha alegría De ver la gloria De Dios En este lugar Amén Gloria a Dios Que Dios les bendiga Amén Gloria a Dios Y nuestra hermana Nuestra hermana Venga Nuestra hermana Nelly Solo salude Ella no conoce a nadie Solamente a nosotros Pero Dios les bendiga El Señor Les bendiga Ricamente Hermano A cada uno Y muy especialmente A nuestro pastor Gloria A conocerlo En este lugar Amén Gloria a Dios Bendiciones para todos Para todos Amén Que Dios les bendiga La palabra Amén Gloria a Dios Que Dios les bendiga Mi hermana Gloria a Dios Por ahí tengan El micrófono Gracias Le damos al Señor Dios les bendiga Anastasia Amén Pastor Que Dios les bendiga Grandemente Con gozo En el Señor Los hermanos Que están allí Con gozo Para la vida De Dios Que Dios los siga bendiciendo Y acompañando A todos los hermanos Que nos escucharon En este programa Como ladrón En la noche Que Dios les bendiga Carina Dios te bendiga Gracias Pastor Dios les bendiga A todos los hermanos Que están allí Aquí es el pastor Para la gloria A nuestro Dios Dios te bendiga De la gente En su vida Y a todos Nosotros nos hemos conseguido En su programa Como ladrón En la noche Que Dios Dios te bendiga A nuestra productora Silvina Gracias 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 A nuestra productora Hermanos que están Acompañándole Y a todos Los auditores Fieles De este programa Como ladrones En la noche Si Matías Pastor Quería despedirme También Primeramente Saludarla Y despedirme También Hermana Silvina Dios le bendiga Y pronto Estaré allí Para Usted ya sabe Para molestarlo Para molestar Seguro Antonio Amén Pastor Dios bendiga Tu vida Pastor Evangelista Enrique A todos mis hermanos Que están allí Con usted En un lindo ver Como están tan contentos Con ese Con ese Con ese Con ese Con ese Que Dios bendiga A todos En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Que Dios bendiga La vida Así que Máximo De Máxima Melisa En el nombre Glorioso De Jesús La paz Que sea con todos Un poco triste Un poco triste Un poco triste Pero contentos Ahora triste ¿Por qué? Porque nos vamos Contento Porque lo hicimos Para la gloria De Dios Dios les bendiga A su amigo Y el seguidor El pastor evangelista Enrique Que le dice Que Dios Les bendiga Esto fue Como ladrón En la noche Desde San Juan Chimpa Esto fue Como ladrón En la noche Desde San Juan Chimpa Argentina Dios les bendiga A todos los amigos La paz Gloria